Un video más de Gary Gary presenta en la zona, aquí estamos en la Plaza Cémora y me he encontrado con un amigo que se llama Humberto Sánchez, acaba de llegar de Tampa, quiere dar unos saluditos allá a su gente, a toda mi familia de Cuba, muchas bendiciones, se cuiden mucho, el día menos pensado, quien sabe si se juntan pronto, que primero Dios, verdad? No quiero, no quiero negociar así, entonces vamos a continuar con este videito, estamos en la zona, haciendo un recorrido, y aquí estamos con Humberto, estoy en Plaza Cémora, hay otro negocio aquí alrededor, y seguimos con nuestra caminar, la zona de la Cémora, conociendo algunos negocios, para probar algunos bocadillos, este es un negocio, también se llama IFO, es de comida rápida, Vamos a seguir porque, con mucho la atención, mis amigos, esta es una estación de gasolina, que venden también desayunos y algunos bocadillos, pero yo voy a seguir para Guagua, porque estamos antojados de unos saluditos sabrosos que venden en esta etapa, es una zona muy discurrida, el transporte en esta zona es asesor, está a la mano, aquí tenemos también una estación de Guagua, una parada Voy a cruzar la calle para el otro lado, es una línea agradable, muy bonita Aquí hay muchos establecimientos, es Rubén Tagre, es un amigo que tiene Windows Team Temerol allá, parece que está esperando un cliente Y seguimos nuestra caminata, son locales comerciales, ahí está un centro cardiovascular, para que quede en el corazón, aquí está un grupo médico, esta zona ha aprovechado bastante, mis amigos, aquí está un mini store, cuando me mudé en esta zona, yo puse todas mis cosas ahí, me trata muy bien Guagua, un lugar bien bonito aquí, uno viene y compra su sandwichito y se lo come a ellos, ese lugar, mis amigos, que es donde uno echa gasolina, mira que bonito, miren que chévere, oh my god, viene bien chévere aquí, me compré un sandwichito para mi esposa, compré una limonada para acompañarle con los sandwichitos que voy a comprar Estos son los sandwichitos que les había comentado a mis amigos, este es para mi esposa, que me encanta Compramos todo para desayunito, con eso nosotros desayunamos bien, hay de todo para todo, es muy agradable, miren Vamos para la casita y le enseño detalladamente lo que compré de desayunos, para tragar, llegamos a la casita Vamos a acompañar con un buen desayuno, que es de huevo con bacon sabroso, y este es jamón con papas, que se llaman Es brown, una limonada, con dos pasamos, dos a treinta y dos, díganme ahí en el comentario, cuánto gastarían ustedes en su comunidad Bueno mis amigos, aquí termino este video, esperando que sea de su agrado, comenten, suscríbanse y compartan este video Nos vemos para la próxima, los quiero